Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, la gloriosa armadura de Dios, la espada del Espíritu. Un anciano adinerado, residente de Londres, en uno de sus cumpleaños, invitó a sus sirvientes a la casa para recibir regalos. ¿Qué vas a tener? preguntó, dirigiéndose a un novio. ¿Esta Biblia o un billete de cinco libras? Quisiera llevar la Biblia, señor, pero no puedo leer, así que creo que el dinero me hará más bien, respondió el alfitrión. ¿Y tú? le preguntó al jardinero. Mi pobre esposa está tan enferma que lamentablemente necesito el dinero, respondió el jardinero con una reverencia. María, ¿puedes leer? dijo el anciano, volviéndose hacia su cocinera. ¿Te llevarías la Biblia? Puedo leer, señor, pero nunca tengo tiempo para mirar un libro, y con el dinero compraré un vestido elegante. La siguiente era la camarera, pero tenía una Biblia y no quería otra. Por último, vino el chico de los recados. Muchacho, dijo su amable benefactor, ¿tomarás estas cinco libras y reemplazarás tu ropa gastada por un traje nuevo? Gracias, señor, pero mi querida madre solía leerme que la ley del señor era mejor que miles de oro y plata. Tendré el buen libro, por favor. Dios te bendiga, muchacho, y que tu sabia elección te pruebe riquezas, honor y larga vida. Cuando el muchacho recibió la Biblia y le quitó las tapas, una pieza de oro brillante rodó por el suelo. Pasando rápidamente sus páginas, las encontró densamente intercaladas con billetes de banco, mientras que los cuatro otros sirvientes, descubriendo el error de su codicia mundana, se marcharon apresuradamente con disgusto. En la reflexión del día de hoy, nos concentraremos en la parte de la armadura que sirve tanto para defensa como para la ofensiva del soldado cristiano, y esta es la espada del Espíritu. Para ello, te invito a leer conmigo en la carta a los Efesios. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6 y verso 17. Comencemos por considerar el uso que hacía el soldado romano de su espada. El formidable imperio romano poseía unas fuerzas armadas extremadamente bien disciplinadas, y las armas utilizadas durante sus numerosas batallas eran, no hace falta decirlo, de última generación para su tiempo. Hoy podríamos compararla con la tecnología con las que cuentan los ejércitos modernos del planeta para la guerra. El imperio romano fue una de las mayores potencias militares del viejo mundo. Los antiguos romanos poseen una historia de cientos de años de guerras y conquistas. Al someter las tierras vecinas en numerosas guerras, establecieron su dominio sobre cada una de ellas. Los romanos conquistaron virtualmente toda la región de Italia hacia el año 264 a.C. En su apogeo, las fronteras del poderoso imperio romano se extendían desde el norte de Inglaterra a través del Mar Norte, a lo largo de los ríos Danubio y Rin, hasta el Mar Caspio en el este, hasta la costa africana, incluido Egipto, en el sur, hasta España y Francia a lo largo del Atlántico, en el occidente. Sin lugar a dudas, fue una de las potencias militares más fuertes del mundo antiguo. Sus armas eran superiores y sus ingeniosas tácticas de guerra eran inigualables. El ejército romano fue lo suficientemente inteligente al adoptar las tácticas de guerra e incluso las armas de sus enemigos, si podían beneficiarse de ellas. Para el cristiano de hoy es importante entender que una espada física atraviesa el cuerpo de una persona. Pero la espada del Espíritu atraviesa no sólo el alma, sino también el corazón del hombre, y además es eficaz para la defensa de las embestidas demoníacas. Cuando Pablo escribió, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no usó la palabra griega logos, que es la palabra meditada, reflexionada o razonada, que puede traducirse de distintas formas. Habla, palabra, razonamiento, argumentación, discurso o instrucción. Esta palabra es usada para referirse a la Biblia, la palabra de Dios. Aquí Pablo eligió cuidadosamente la palabra rema. ¿Qué es rema y cómo puede ayudarnos a encontrar la victoria? El soldado romano tenía dos espadas que solía usar en la batalla. Una era una espada grande de tres a cuatro pies de largo. Una espada así podía infligir un gran daño. Sin embargo, se necesitaba mucha fuerza y resistencia para usarla durante un periodo de tiempo prolongado. Sólo llevarla consigo habría sido una gran tarea. Luego había otra espada que era mucho más pequeña. Esta espada tenía aproximadamente un pie y medio de largo y colgaba del cinturón del soldado. Una espada así era mucho más fácil de maniobrear y siempre estaba al lado del soldado. La que era grande sería una ilustración perfecta de la palabra logos. La otra era una espada mucho más pequeña y más fácil de maniobrar. Es una ilustración perfecta de la palabra rema. Rema son las del tamaño de un bocado de la verdad espiritual que Dios comparte con su pueblo para ayudarnos a estar de pie durante nuestras batallas espirituales. Alguien ha dicho que es una palabra de Dios específica con especial aplicación para una situación inmediata. No hay mayor ilustración del uso de rema que nuestro Señor cuando estaba siendo atacado por el diablo. ¿Recuerdas la tentación de Jesús después de haber ayunado 40 días y 40 noches? Con cada tentación que el demonio le presentó, el Señor le respondió citando las sagradas escrituras. Él nos dio el ejemplo más grande de cómo podamos hacer uso de la espada del espíritu. Pero para ello tú debes estar listo y memorizar las escrituras que siempre nos darán la respuesta y la táctica para desarticular cualquier tentación o ataque del maligno. Quiero hacerte unas preguntas. ¿Cuántos versos de las sagradas escrituras podría citar sin ver tu Biblia? Como un ejemplo sencillo y solo para ponernos a prueba, ¿podrías citar el salmo 91? ¿Qué tal el salmo 23? ¿O qué tal las bienaventuranzas del sermón del monte en Mateo 5 o Lucas 6? ¿Y la promesa divina del Señor en Juan 3 16? Existe siempre un verso de la escritura que te ayudará en cada momento de tu vida. No importa la situación que estés pasando, siempre encontrarás una respuesta, una palabra de aliento y un apoyo de fuerza para tu vida en la palabra de Dios. Pero de igual forma como el soldado romano tenía que entrenarse a diario en el uso de su espada, el cristiano a diario tiene que adiestrarse en la palabra de Dios y cada día afilar esa espada para tenerla lista y estar preparado para la acción. La escritura nos dice en el libro de los hebreos, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Carta a los hebreos, capítulo 4 y versículo 12. La espada del espíritu es una espada de doble filo, aguda. Es la que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón humano. Este es un conocimiento de grandes proporciones que algunos ignoran por el poco tiempo que dedican a leer y a memorizar la palabra. Es triste que como soldados salgamos a la batalla diaria sin llevar la espada y muchas veces sin siquiera saber cómo usarla. La explicación de esta pieza de armadura está ahí mismo en el versículo. Es la palabra de Dios y es la única pieza de armadura que es tanto defensiva como ofensiva. Cuando somos tentados, el arma más eficaz que Dios nos ha dado como creyentes es la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús modeló esto de manera tan hermosa durante su tentación en el desierto. Cuando el diablo probó tentación tras tentación contra él, Jesús usó la espada del espíritu. Cuando el diablo lo tentó tres veces, Jesús, el hijo de Dios, respondió con la verdad de la palabra, cada una de ellas. Es bueno recordar que una espada física se desgasta con el uso y el tiempo, pero la espada del espíritu, por el contrario, cada vez que es usada se vuelve más y más afilada. De acuerdo al Salmo 19 y verso 5, la palabra de Dios alumbra nuestro camino e ilumina nuestras mentes con la enseñanza del evangelio. Con la espada del espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo como la mentira y el engaño a la vez que le atacamos con la verdad. Cuando seas golpeado, sumérgete en la Biblia. Incluso aquellos con gran fe van a tener días en los que sentirán que apenas están aguantando. En esos días lee, estudia, ora y sobre todo confía. La ayuda de Dios está a tu lado. Cuando te pregunten acerca de tu fe, debes estar listo para responder. Recuerda que la Escritura nos recomienda en la primera carta de Pedro. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y versículo 15. La espada era un arma mortal en las manos de un guerrero habilidoso y adiestrado, porque podía atravesar incluso la armadura más fuerte. Nuestra espada es la palabra de Dios, tanto la palabra escrita como la encarnada que es Jesús. Todas las demás piezas de la armadura nos protegen de los ataques. Con la palabra de Dios realmente podemos luchar y derrotar a todos los enemigos. Ármate, sé intencional en la lectura de las Escrituras. Como mencioné anteriormente, encuentra un momento en el que puedas dedicarte a leer y a estudiar la palabra de Dios donde estés libre de distracciones. Cuando seas atacado, contraataca con la palabra de Dios. Cuando Satanás atacó a Cristo en el desierto, el Señor le dijo, no, porque escrito está. Usa el ejemplo de Cristo cuando Satanás trate de perseguirte y quitarte tu fe, tu paz y tu confianza. Combatamos los malos pensamientos, las calumnias, las mentiras, las dudas y las enseñanzas falsas, llenando nuestra mente con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. El diablo intentará engañarnos, pero si conocemos bien la palabra de Dios, podremos afirmarnos en la verdad y continuar activos en la batalla sin temor alguno. Mi querido amigo y hermano, nadie en esta vida está exento de las luchas y las tribulaciones. Para un cristiano existe una clase de batalla más crucial en la que el enemigo trata de destruir tu fe y tu confianza en las promesas de Dios. Como un adversario astuto, atacará en todas las direcciones, pero si tu confianza está apostada en la veracidad de la palabra de Dios, tú saldrás siempre victorioso. La espada del Espíritu está allí para que tú hagas uso de ella y puedas desmembrar cada ataque diabólico a tu vida. Nuestro poderoso Dios que habitas en los cielos, tierra y corazón humano, venimos entusiasmados ante tu majestad a pedirte que nos conviertas en un soldado de victoria. Tu palabra es fiel y veraz. No es concebible un arma espiritual más grande que esta. Queremos con tu ayuda librar en el nombre de Cristo esa batalla. Tú nos has prometido ser vencedores en el poderoso nombre y único de Jesucristo tu Hijo. Llénanos de valor y seguridad, te lo pedimos en la sangre del Cordero que enviaste a morir por nuestros pecados en el nombre sublime de Jesús. Amén. 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 Amén.